¿Qué tal? Hoy vamos a ver un truco que muchos no lo conocen, pero ese es esencial para reversear en C++ con símbolos y sin símbolos. Eso funciona en ambos casos. Vamos a probarlo en ambos casos ahora. Y es cómo sacar la jerarquía y los nombres de las clases que participan en ambos casos, ¿no? Con símbolos y sin símbolos y las jerarquías que tienen. En cuál es la que deriva de cuál es la base, cuáles son las derivadas y le digamos las clases derivadas y todo eso. Toda la jerarquía de las clases con un simple truquito que es simplemente hacer buscar un texto y con eso ya lo sacamos. Pero vamos a explicar de dónde viene ese truco. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir. Bueno, primero que nada vamos a ver. El ejercicio que vamos a hacer es el que habíamos hecho anteriormente. El que tiene, o sea, en el... Acá está el truco. El truco es este, pero ahora lo vamos a explicar. En el ejercicio anterior 57 pusimos el link al ejemplo que hicimos en el ejercicio anterior, en el video anterior. Es este, ¿no es cierto? El código este. Es un código cualquiera. Simplemente recordamos que tiene persona como clase principal, empleado que deriva de persona y estudiante que deriva de persona. O sea que la clase base es persona y no la vamos a reversear ni nada. Simplemente vamos a ver cómo son las jerarquías. Vamos a compilarlos con símbolos y sin símbolos. Y vamos a ver cómo hallar los nombres de las clases y la jerarquía, lo cual nos va a servir después porque en el próximo video vamos a reversear esto mismo sin símbolos absolutamente y estáticamente para practicar y después seguiremos con el curso. Bueno, lo compilamos. Una vez que lo compilamos, vamos a la carpeta y para... O sea, lo abrimos en ida con símbolos. Así que directamente. Esta es la carpeta. Perdón. La que tiene MyTest, en este caso. Pero primero lo abro en ida con símbolos. O sea, así como viene. Que es este. MyTest. Acá están los símbolos. Vemos que tiene símbolos. Por supuesto ya le arreglé lo que ilumina. Sale mal y todo eso, ¿no es cierto? Me están matando los mosquitos. Bueno, ya le arreglé lo que es lo del lumina. Así es como sale con símbolos. Y en otra carpeta lo copié al ejecutable. Y borré. O sea, cada vez que lo compile, tengo que borrar de la misma carpeta donde estaba este MyTest. Tengo que borrar el IDB. ¿Cierto? Porque si no, me van a salir los símbolos. O sea, acá, en esta carpetita, donde está el exe. Voy a, lo abro en, lo abro acá. Y me fijo que no esté, pues no importa que yo lo haya copiado en esta otra carpeta. Lo copié acá en esta otra carpeta. Aunque no estén los símbolos acá, él lo va a ir a buscar en la carpeta original. O sea, que acá no tiene que estar MyTest PDB. Lo tengo que borrar. Y cada vez que compile, va a volver a aparecer. O sea, que lo tengo que borrar cada vez que compile para que me lo tome sin símbolos. Y ese lo abrí en otro IDA, que es este. Y acá está sin símbolos. Vemos que el lumina acá nos hizo su magia. La vamos a sacar. Lumina. Revert Function. Vemos que no nos sale nada, ningún nombre de nada. Y acá también vemos que, también, Lumina, no nos saca ningún nombre de nada. Todo es con números, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar con el que tiene símbolos. O sea, como el truquito es muy simple. Y primero vamos a explicarlo de dónde viene, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que cuando vamos al constructor, y vamos a ver cualquier constructor y vamos a ver la VTable, hay unas offsets por acá. Este offset que va a una estructura que se llama, o sea, que también nosotros no la creamos, la crea el compilador, que es estudiante w.rtdti Complete Object Locator. Esta. Complete Object Locator. Este es un offset a esa estructura, que, por supuesto, si lo sigo, me va a mostrar la estructura donde está. A bajo nivel. Y vemos que esa estructura tiene varios offsets. Uno es el offset de este estudiante rtti Class Hierarchy Descriptor, que está acá abajo justo, por doble clic si está lejos, pero en este caso está acá abajo. Y acá, estudiante, me dice que dos ítems tienen el array de clases, o sea que cuando tiene, las clases bases tienen el número uno ahí, porque está sola en el array, y las clases que son dependientes tienen más de uno, en este caso dos, porque está su propia clase y la base de esa, o sea dos. Si esta fuera, hubiera otra superior, sería tres. O sea que acá te muestra la cantidad de, digamos, de qué depende. Estudiante, vemos que tiene una clase superior. La propia estudiante y una clase superior. Y si vamos a acá al offset rtti Base Clase Array, vamos a ver los nombres de la clase estudiante, rtti Base Clase Descriptor, que es la misma, o sea es un array que nos muestra todo el árbol que corresponde a estudiante, y la base, que es persona, rtti Base Clase Descriptor. O sea que esto tiene dos elementos, la propia base, la propia estructura, perdón, y la base, que sería esta persona. Si hubiera más, acá habría tres y acá habría más. O sea que nosotros, si buscamos esto, el truco es ese, buscar la palabra de texto esta, buscar entre el texto, vamos al código y ponemos search for text, buscamos esto, vemos que nos salen todas las ocurrencias, y vemos que acá ya nos sale de persona, o sea, esto lo busco acá, vemos que persona, me sale acá que es un array, acá, bueno, en el que es hierarquí me sale que es uno, pero acá ya me sale que persona, rtti Base Clase Descriptor, o sea que es una sola, o sea que esta es la base. Si voy al de empleado, perdón, rtti Base Completa, acá si voy al de empleado, vemos que empleado tiene, en el hierarquí tiene dos, y este tiene empleado, la propia y la base, o sea que esa era de persona. Y la otra, estudiante, estudiante, que es esta, perdón, acá está la definición, estudiante, entonces estudiante también, tiene la propia y depende de persona. Increíblemente, esto se puede buscar por texto también en los que no tienen símbolos, o sea, si yo abro el que no tiene símbolos, y hago el mismo truquito, voy acá, search for text, y busco el mismo, la misma string, vemos que el resultado va a ser exactamente el mismo, me dice los nombres, y los nombres de las clases que usa, acá no hay símbolos, o sea, si vamos a ver acá, las funciones no tienen nombre, no tienen nada, pero por texto, nosotros vemos que, salvo que esto esté, digamos, sofocado, o que esté empacado, pero en los ejecutables normales, vemos que, por texto, vemos acá lo mismo, que está acá persona, y me dice que persona, acá está el array de hierarquí, que es uno, y me dice que tiene uno solo, que persona, rtt base class descriptor, o sea que es la base, porque es la que corresponde a sí misma, después busco la de empleado, ¿no es cierto que es esta? Vemos que empleado tiene dos, la de empleado y la de persona, o sea que empleado, hay una clase empleado, y la deriva de persona, y por supuesto, el número de hierarquí de empleado es dos, y estudiante, lo mismo, vemos que está estudiante, base class descriptor, y persona va a ser el otro, o sea que esta depende de esta, esta es una derivada de esta, persona es la base, y vemos que también es dos, ¿no es cierto? Este truquito funciona, en, en, lo único que nos falta más o menos, para poder atacar, uno sencillo, que es lo que vamos a hacer en el próximo video, uno, un, vamos a hacer este mismo ejemplo, el mismo ejercicio, este que lo acabo de poner en el, o sea, el ejercicio que está en el link, ese, este, lo vamos a hacer estáticamente, y sin debaguear, o sea, y sin símbolos, y sin nada, ¿no es cierto? como venga, y vamos a ver que esto que acabamos de ver, este truquito que acabamos de ver, nos va a ayudar mucho, por otro lado, acá compilé, para que vean la diferencia, agarré el otro ejemplo que teníamos, y lo modifique un poco, y hice que la clase persona, sea la base, que la clase empleado, herede de persona, y la clase estudiante, dependa de empleado, o sea, que estudiante depende de empleado, o sea, estudiante está en el tercer nivel, porque estudiante depende de empleado, y empleado depende de persona, quiere decir que si yo este lo compilo, con símbolos y símbolos, no importa, y voy a ver las tablas, esas en RTTI, esta me va a dar que tiene uno, uno solo en la RAI, que es persona, esta me va a dar que tiene dos, empleado va a tener dos, porque va a estar la propia, y persona, porque está en el segundo nivel, y esta estudiante va a tener tres, va a tener estudiante, que depende de empleado, y que depende de persona, lo compilo, y lo veo acá, y vamos a hacer la misma búsqueda, search for text, RTTI base clase array, y vemos acá, que persona, igual que antes, vemos que el elijero aquí descripto es uno, y que por supuesto, acá en persona, RTTI base clase array, y está solamente uno, que es este persona, RTTI base clase descriptor, si busco el de empleado, vemos que empleado, tiene dos, o sea dos, porque depende de si mismo, o sea, está si mismo, la propia clase, y la, está deriva de persona, que está acá, el empleado deriva de persona, y la última estudiante, es esta, vemos que tiene el número tres, acá en el ítem, y esto funciona, con símbolos y sin símbolos, lo vuelvo a repetir, y este tres, o sea, y acá vemos que estudiante, depende de empleado, o sea, deriva de empleado, el cual deriva de persona, o sea, que con este truquito, con buscar solamente esta palabra de texto, salvo que el archivo esté empacado, ¿no es cierto?, por supuesto, habrá que desempacarlo primero, entonces con eso, nosotros podemos lograr, todo el array, todo el árbol, de dependencias, y los nombres de las clases, lo cual, está buenísimo, ¿no es cierto?, porque ya empezamos por algo, tenemos los nombres, tenemos de qué depende, cuál es la base, cuáles son las derivadas, y ni siquiera, solamente hicimos una búsqueda de texto, este es un, un video cortito, que hice, que hice, y bueno, espero que, que les sirva, la próxima vez, les va a servir, porque esto es muy, muy importante, vamos a dejar de compartir, esto es muy importante, mucha, muy poca gente, no, todos lo saben, los reversos, que tienen muchos años, solamente lo saben, y es un truco, que te permite, moverte, por, 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 por las clases, y tener una idea, de cómo manejarte, cuando no tengas símbolos, que va a ser el próximo video, que vamos a hacer, bueno, espero que les sirva, creo que les va a servir, y nos vemos en el próximo video, este es un video cortito, tiene un lindo truco, y, espero que lo usen, y que les sirva, chau.